Se tiraron en la calle, tú te creas en top liner Yo te lo dijo tu madre, que soy un desmadre Te voy llorando a mi madre, pero vine a pegarme Perdónale padre, por no volar recto Perdóname padre, por no volar recto Yo no pude hacerlo, yo como de gesto Te hablo del son, te hablo del son, por supuesto Siempre lo hemos hecho, sin ningún presupuesto Siempre lo hemos hecho, aquí vivimos, que en esto Siempre, yo lo llamo fiebre Tal es que brinque, que solo fingen, no te divierten Yo birrito cuando el tiempo se pierde Ellos te tienen pero solo te pierden, solo te pierden La vida trape, los niños trape El barrio trape, la ciudad trape Los niños trape, papi, los mismos de antes Son los mismos de siempre Lo que copia tu banda, lo que quiere tu banda Lo que escucha tu diablo, lo que brinca en tus bandas Lo que diga tu randal Tu querías mi pa, mi pata y mi pa Pero nunca fue el plan o tarde Solo vine pa aprenderla y matarme Solo vine pa aprenderla y matarla Solo vine pa entenderme, centrarle Solo vine pa nombrarte la charla Solo vine por las perlas Y que puedas agarrarlas Son tirado en la calle Y te crees un top liner Yo te lo digo tu madre, que soy de madre Tengo yo orando a mi madre Al primero vine a pegarle, perdónale, padre Por no volar recto, persona me pare Por no volar recto, yo no pude hacerlo Yo como de gesto, enamorado de la Tom Ryder, es que acabo de goy Ryder Se congelen el infierno Se muestra en la calle Solo vine pa darle duro Yo no vine a tocar lo tuyo Yo no voy a frenarme papi Lo que busco no es asunto tuyo Solo vine pa prenderme y matarme Solo vine pa prenderme y matarla Solo vine pa entenderme y encontrarme Solo vine pa alumbrar de la charla Solo vine pa prenderme y matarla Solo vine pa entenderme y encontrarme Solo vine pa prenderme de la charla Estirado en la calle Tu te crees un top liner Yo te lo digo tu madre, que soy de madre Tengo yo orando a mi madre Pero vine a pegarme, perdónale, padre Por no volar recto, perdóname, padre Por no volar recto, yo no pude hacerlo Yo como de gesto